Dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal, por favor, te lo agradecería. Deje de esperar que aparezca un salvador que solucione todos sus problemas. Deje de esperar que aparezca un hombre en su vida y le dé el amor que usted no se puede dar a sí mismo, quizá, o que usted no se puede dar a sí mismo, cualquiera sea el caso. No hay príncipes azules, nadie te va a salvar, solo tú, solo tú. Ahora, ¿qué hay que hacer, en todo caso, para estar bien en la vida? Es dejar de esperar un salvador y empezar a trabajar en uno mismo. ¿Qué le pasa a muchas personas que están esperando un salvador externo y no pueden conectar consigo mismas? No pueden aprender, digamos, a estar en paz, a conectar con lo que realmente somos, que somos amor, somos energía positiva, somos seres de luz. Lo que pasa es que cuando estamos vibrando en el rango más bajo, en vez de vibrar en el rango del ser, vibramos en el rango del ego. Entonces, nos sentimos que alguien nos tiene que venir a rescatar, que alguien nos tiene que venir a salvar, que alguien nos tiene que dar el amor, la comprensión, todo lo que nosotros nos negamos a nosotros mismos. Esto lo que implica es que uno tiene que hacer un trabajo emocional, mental, hasta karmático, para dar vuelta nuestras tendencias a esperar que siempre aparezca un salvador externo, o una salvadora externa, un príncipe azul, o una princesa rosa. Y empezar a visualizar que nosotros, si nos empoderamos, además vamos a estar bien, pero además vamos a conectar con una persona empoderada, en el mismo rango vibratorio, y los dos caminando vamos a abordar el camino de la vida, y vamos a evolucionar, y nos vamos, en todo caso, a ayudar mutuamente, pero en otro rango vibratorio. O sea, porque somos dos personas que estamos vibrando desde el ser, y no desde la carencia, no desde el ego. Pero eso más o menos es lo que dijo antes, Rodrigo. Es como esperar un príncipe azul, o una princesa rosa. No, porque tú te empoderas. Tú te das cuenta que eres la luz para ti misma, tú te das cuenta que eres el maestro de tu mente, o la maestra de tus emociones. Tú te das cuenta que el destino, tu camino, lo escribes tú. Entonces cuando estás vibrando alto, o desde el ser, desde el ser, y no desde el ego, te das cuenta que creas tu realidad, y ahí vas a conectar con otra persona parecida. Entonces no vas a creer que la otra persona viene a salvarte, porque tú te has salvado. O sea, tú te encuentras empoderada o empoderado, y das con otra persona así, los dos caminan el camino de la vida. En cambio distinto es desde la necesidad, desde la carencia. Quiero que me den amor, que me salven, que me solucionen todos los problemas. Y yo te pregunto, ¿y tú te puedes amar? No, no me puedo amar, Rodrigo. O a veces la gente dice, sí, me puedo amar, pero en lo profundo de la mente, en las tendencias kármicas, en las conductas, en el pensamiento, en las emociones, no está el amor. Sin embargo decimos, sí, yo me amo, Rodrigo, pero no estamos actuando con amor, no estamos vibrando la energía del amor, no estamos visualizando las cosas que ocurren en nuestra vida desde la vibración del amor. Entonces hay que dejar de esperar príncipes azules, princesas rosas o salvadores. Hay que hacerse cargo de uno mismo. ¿Por qué yo cuento estas cosas? Porque son cosas reales que les suceden a personas reales. No es una teoría que está escrita en un libro. Es lo que le pasa a la gente, en muchos casos esto. ¿Qué es lo que te hace buscar la salvación afuera o la magia siempre afuera? O la aprobación del mundo, o la aprobación de las personas, o el amor de las personas. ¿Qué es lo que te hace buscar eso todo el tiempo? En vez de primero buscar eso dentro de ti misma o de ti mismo, eso te va a empoderar y eso te va a permitir otro tipo de conexiones. En vez de estar mendigando amor de uno o de otro, haciendo las cosas de tal manera de no disgustar a nadie, de complacer a todos. Entonces, en muchos casos vas a traer sin querer gente abusadora, gente no evolucionada, gente que en muchos casos se representa el papel de ayudador o de salvador y te va a joder la vida. Debajo de la vida. Se va a hacer indispensable en tu vida, entonces vos vas a esperar la salvación, el amor, y resulta que la persona va a vibrar en un nivel de vampirización, de manipulación. Bueno, yo te doy esto, te ayudo, pero tú tienes que hacer lo que yo digo. Si no me defraudas, ya dejo de ser tu salvador. Hay un sistema que se llama enneagrama, enneagrama, y que son tipos de personalidad, o yo prefiero verlo como tendencias kármicas de las personas. Sería como el karma del funcionamiento de la persona. Tenemos tendencias o karmas para funcionar de esta manera. Si estamos en el rango bajo, algunos se presentan como salvadores que facilitan, ayudan en el proceso, y resulta que como están vibrando bajo, utilizan eso para manipularte, para hacerte sentir culpable, para que les des amor, por eso hablo de la palabra, te vampirizan. Y si tú, que estás necesitando el salvador, la princesa rosa, el príncipe azul, estás también en el rango bajo, porque eso le puede pasar a cualquiera. Le puede pasar a cualquiera, pero tú puedes decir frente a esto, bueno, busco siempre la solución afuera, o empezar a actuar en un camino más elevado, decir, bueno, me tengo que autoconocer, tengo que trabajar en mí. Entonces ahí te vas acercando al ser, al ser, a quien tú realmente eres, te vas por el camino del ser, no quedas atrapado en el camino del ego, de la carencia. Si quedas atrapado en el camino del ego, de la carencia, siempre vas a querer solucionar afuera. Entonces, todos actuamos de acuerdo a tendencias, a karmas, que nosotros mismos generamos con nuestras acciones. Entonces, si la persona solo ve la salvación afuera y no encuentra el amor adentro, no se siente salvador, o no siente que tiene que empoderarse, esto es un karma por el cual uno está caminando. Ahora, esto te puede llevar a actuar toda la vida en la vibración del ego. Entonces, vos buscás que alguien te ame porque vos no te amás, en vez de funcionar en el ser, en la vibración alta. Vos te amás, vos te empoderás, entonces vas a conectar con una pareja en otro nivel de conciencia. Y los dos van a caminar, y va a haber problemas, y va a haber crisis también, porque todas las parejas tenemos crisis. Mi pareja también tiene crisis algunos días, pero funciona, es una pareja evolutiva, evolutiva, pero para dar con un hombre así, con una mujer así, hay que dejar de sentir que ese hombre o esa mujer es tu salvador, tú te salvas a ti mismo. Entonces estamos funcionando en patrones de conducta. Y por otro lado está ese eneatipo 2, se llama, el ayudador, el que se presenta como el salvador. Que quizás una persona con la autoestima baja, si funciona en el rango más bajo, que busca que vos le des amor y fagocitarte y vampirizarte. Ahora, si funciona en el nivel alto, en el nivel del ser, ese salvador puede darte herramientas. Esto también pasa, ¿por qué no decirlo? Parece un poco contradictorio con lo primero que vengo diciendo, pero en muchos casos hay hombres y mujeres que son medicina, que en sí son medicina, entonces ayudan a que vos, no te solucionan todos los problemas porque te dan amor, pero te ayudan a que vos visualices el interior y dejes de escapar a ti mismo, a ti mismo, para poder salir de las tendencias kármicas. Entonces también ese eneatipo 2, el que quiere puede buscar eneagrama, eneagrama, eneatipo 2, el ayudador en el nivel más elemental. Y puede leer más sobre esto, pero ahí ese ayudador, si vibra bajo, si tiene problemas en la autoestima, es una persona que te va a vampirizar. Ahora sí, podría ser que si vibra alto sea un hombre medicina o una mujer medicina, pero no lo confundas con tu salvador. Un hombre o una mujer medicina que sabe quién es, no se cree salvador de nadie, como yo no me creo salvador de nadie. Te va a ayudar a bucear dentro de ti misma, dentro de ti mismo, para hallar ahí la respuesta, para empoderarte y podría funcionar la relación, sí, pero ahí sos vos el que tenés que elevarte por encima de tus carencias. Espero que tenga utilidad esto. Ah, por las dudas, porque siempre alguien lo dice, pero ¿qué tiene que ver esto con la magia? Tiene todo que ver. Lo que pasa es que cuando las personas visualizan la magia como algo elemental, no suelen entender este nivel de profundidad. Suelen no entenderlo. Entonces, siguen vibrando en la carencia queriendo solucionar de manera inmediata todos los problemas en el afuera sin mirar hacia el adentro. Y entonces se da el resultado que se da. ¿Cuál, Rodrigo? Seguir generando la misma tendencia, el mismo karma de carencia. Gracias. Gracias. Gracias.